Yo, Toño, también te quiero contar mi historia. Mi nombre es Estefany Barragán, soy estudiante universitaria. Yo voy en el turno de la tarde y pues me toca salir muy noche de la escuela. Pues sí, antes era muy difícil porque pasaba por las calles sin luz, no veía a la gente que se me acercaba. Y pues todo cambió desde que instalaron los postes de luz, porque desde ahí ya camino más tranquila. Y también porque cada vez veo pasar más patrullas en mi alrededor y me siento más segura. Desde ahí se nota mucho el cambio. Qué gusto me da, Estefany. Fíjate que el programa Camina Segura, donde hemos estado iluminando ya 70 corredores, como el que tú nos platicas, yo creo que explica en gran medida por qué fuimos el primer lugar nacional, quienes más bajamos la percepción de inseguridad, precisamente por estar más iluminados. Pero no solo eso, también estamos ya por crecer con otros corredores de Camina Segura. Vamos a meter 60 corredores más, así como el que tú nos platicas. Hoy tenemos 70. Vamos a meter 300 patrullas eléctricas circulando en la ciudad, de tal manera que podamos hacer de Hermosillo una ciudad mucho más segura, para que tú y tu familia así lo sientan tanto. Muchas gracias, Toño. La verdad, sí se nota mucho el cambio. Qué gusto me das, Estefany. Gracias a ti.